Gracias amigos, buenas tardes, a esta hora nos conectamos desde acá, desde la clínica Alfa, en el centro de la ciudad, justamente en la calle Cañizares, entre Olmedo y Sucre, en donde pues una persona fue trasladada de emergencia hasta esta casa de salud, hasta esta casa asistencial, en donde pues habría recibido varias puñaladas, producto de un ciudadano pues que presumiblemente pues había procedido a sustraerle sus pertenencias. En el, el ciudadano pues trabajaba justamente en este local que ustedes observan allí, en la esquina, en la esquina, justamente en la esquina de la voz de su amigo, calle Olmedo y Cañizares, en este local trabajaba el joven pues y este sujeto llegó con un cuchillo, con un arma blanca y le procedió a apuñalear, a apuñalear por varias veces, por varias veces, ahí observan ustedes, la gente está bastante asustada, bastante preocupada, justamente son las 12 con 24, del mediodía y estos ciudadanos en pleno centro de la ciudad proceden a pegarle varias puñaladas con arma blanca a este ciudadano que se encuentra en este momento asistido, asistido por galenos de turno de la clínica Alfa, acá en el centro de la ciudad de Esmeralda. Ahí observan ustedes, el personal policial ya procedió también a la detención de este sujeto que le habría, le habría procedido pues a pegarle varias puñaladas sobre su cuerpo. Aquí encontramos pues también ya oficiales que llegan, acaban de llegar, pues ya trasladaron al sujeto que fue detenido, cuadra más adelante, por parte del personal policial. Teniente, sabemos que usted está de arriba abajo, pero estamos en vivo y en directo, coméntenos un poco, ¿qué fue lo que sucedió la tarde de hoy? Recién voy a verificar novedades, posterior que verifique de radio y cualquier tipo de entrevista. Listo, muchas gracias, ahí escucharon ustedes al teniente, están verificando, están verificando a esta hora. Estamos en pleno centro de la ciudad, en pleno centro de la ciudad de Esmeraldas, estamos en las calles Olmedo, Olmedo, Olmedo y Cañizares, aquí en el centro Olmedo y Cañizares, estamos en donde pues este ciudadano laboraba en un local de venta de celulares y por prohibir que se sustrajeran varias situaciones de su local, pues se procedió este sujeto a brindarle varias puñaladas sobre su cuerpo. Aquí observan ustedes, estamos en el centro de la ciudad de Esmeraldas, el ciudadano pues está en este local de aquí, en la clínica, perdón, en la clínica Alfa del centro de la ciudad de Esmeraldas, están tratando de salvarle la vida, están tratando de salvarle la vida, ya que las puñaladas fueron varias en su cuerpo. Esta es la información que nosotros obtenemos en el centro de la ciudad de Esmeraldas, aquí en las calles Cañizares, Cañizares y Olmedo, procedieron a victimar a un ciudadano pues por varias, varias ocasiones, varias puñaladas tiene en su cuerpo. Un ciudadano pues procedió a sustraerse unos teléfonos celulares y por impedirlo, pues llegaron y le propinaron varias puñaladas. A Dios gracias, estaba cerca el ciudadano de la clínica Alfa y está siendo asistido en este momento pues por los galenos de turno. Acá en este lugar están bastante uniformados, están comprobando, están comprobando justamente ya el estado de salud del joven, del ciudadano que está ingresado en esta clínica de acá de la ciudad de Esmeraldas. Esta clínica es particular, pero en todo caso pues los médicos están siempre para salvar y salvaguardar la vida de los ecuatorianos. En todo caso pues amigos, el ciudadano ha sido ya ingresado, están presumiblemente pues sería, estaría estable, pero el individuo que le propinó las varias puñaladas está ya ingresado pues en la Policía Nacional, están justamente ya puesto a órdenes de la autoridad competente. En el centro de la ciudad procedieron a robar en un local de venta de celulares y esto fue impedido pues por un ciudadano quien trabajaba en ese, trabaja en ese lugar y pues este ciudadano avesado llegó y le pegó, le propinó varias, varias puñaladas en su cuerpo. Eso es lo que estamos pasando en buena hora pues la acción policial rápida de esa manera pues procedieron a detenerlo, está detenido, esperemos que ahora por parte de los jueces y fiscales pues sea sancionado como brinda la ley, como lo dice la ley, esperemos pues que esto suceda. Ahí vienen los uniformados saliendo uno a otro, ya están pues detenidos, ya está detenido el ciudadano, está detenido, ¿no teniente? Ya está detenido, ya tienen un detenido que es el que le ocasionó. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Estamos a la espera pues de que alguien nos pueda brindar algún tipo de información, los oficiales sabemos que están en pleno trabajo, teniente, sabemos que están en pleno trabajo, pero en todo caso la ciudadanía nos pide aquí de a poco, estamos en vivo y en directo, cuéntenos, ¿cuáles son las condiciones en este momento pues del ciudadano que está en el estado? Todavía está estable, están haciendo las valoraciones médicas, ya nos van a dar resultados los médicos, los galeros de turno para ver la condición exacta de cómo está el herido. ¿Ya está detenido, existen detenidos ya? Sí, hay un aprendido por parte de la Policía Nacional, así mismo posiblemente el causante de la persona que en este momento se encuentra herida aquí siendo atendida en la clínica, así mismo ya al momento ya se está haciendo el respectivo procedimiento, trasladándole a sacar el certificado médico del posible aprendido por este hecho. Gracias a los patrullajes que ustedes han aumentado en el centro de la ciudad, pues se logra con la detención y captura por el grupo motorizado acá en Ismael, la gente ciudadana. Sí, efectivamente lo que se trata de hacer es trabajar para la ciudadanía, tratar de evitar algún tipo de inconveniente, con el fin de que este tipo de delitos se terminen, tratando de capturar a los posibles causantes de estos hechos. Listo, gracias, gracias amigo, ahí observan ustedes a los oficiales, de arriba abajo, trabajando y haciendo su trabajo acá en la ciudad de Esmeralda. Bien amigos, esta es la información que yo puedo generar a esta hora de la tarde, tengan ustedes excelentísima tarde, buen provecho, hasta pronto.